Y ya lo ves, aún sigo aquí Luchando por tu amor, pues eres mi vivir Sabes bien, que eres mi amor La que se apoderó, de este corazón Porque junto a ti las noches son perfectas Eres el ángel que en mis sueños juega sin temor Porque solo tú haces que mi vida entera Con tu sonrisa se ilumine, más que con el sol La mejor compañía y mejor melodía Y por eso seguiré luchando por tu amor Gracias por estar a mi lado, por hacerme tan dichoso Yo seguiré luchando día tras día por tu amor Y ya lo ves, aún sigo aquí Luchando por tu amor, pues eres mi vivir Sabes bien, que eres mi amor La que se apoderó, de este corazón Porque junto a ti las noches son perfectas Eres el ángel que en mis sueños juega sin temor Porque solo tú haces que mi vida entera Con tu sonrisa se ilumine, más que con el sol Con tu sonrisa se ilumine, más que con el sol Porque junto a ti las noches son perfectas Eres el ángel que en mis sueños juega sin temor Porque solo tú haces que mi vida entera Con tu sonrisa se ilumine, más que con el sol La mejor compañía y mejor melodía Y por eso seguiré luchando por tu amor